Hola, muy buenas tardes, buenos días. Bueno, esto aparte ya se ha mencionado que uno de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, además de facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Para alcanzar este objetivo, las bibliotecas deben jugar un rol fundamental en garantizar y fomentar el acceso igualitario a la información, destacando su accionar en las agendas de desarrollo sostenible de los países. Con las tecnologías de información, las bibliotecas nacionales han adquirido un rol fundamental en la democratización de la información y del acceso a la información y al conocimiento que producen los países. La Biblioteca Nacional de Chile ha recopilado, como bien decía nuestro subdirector en la mañana, desde hace más de 200 años, libros, manuscritos, revistas, diarios, cartas, fotos, partituras, recortes y grabaciones sobre diversos temas y personajes y procesos en los más diversos ámbitos de la cultura. En la actualidad, cada día es mayor, como bien también decía la presidenta electa de IFLA, la cantidad de información que se está produciendo en soporte digital. Por lo tanto, la Biblioteca Nacional, hoy día, ante todos estos cambios, es necesario que también tome el papel que le corresponde para hacer frente a esta demanda que le da la sociedad, su sociedad, respecto de poder tener, preservar, conservar y poner a disposición todos estos documentos que hoy día se están produciendo también en soportes digitales. La Biblioteca Nacional Digital ha asumido este desafío a través del desarrollo de estrategias de selección y acopio de información producida o nacida digital, como se dice comúnmente, pero también a través de la investigación y de la digitalización de colecciones patrimoniales que forman parte de sus colecciones análogas, y también en establecer nuevos mecanismos y nuevas formas de dar acceso a toda esta información, de manera que se pueda garantizar que todos puedan acceder democráticamente a toda esta información, tanto en las generaciones actuales como futuras. Algunas de las herramientas que componen la Biblioteca Nacional Digital, que en esta exposición voy a hacerles mención solamente muy superficialmente, ya que después otros colegas de la Biblioteca Nacional van a tener oportunidad de profundizar en ellas. Por ejemplo, está la plataforma Descubre, que es una plataforma que facilita el acceso a la información que está disponible en todas las fuentes que actualmente tiene la Biblioteca Nacional de Información de sus Catálogos, el Catálogo Bibliográfico, que actualmente tiene más de 1.100.000 registros, el Catálogo de Colecciones Digitales, que cuesta con más de 180.000 registros, que dan acceso a más de 250.000 objetos digitales, y también al proyecto, al sitio web de contenidos Memoria Chilena, que tiene más de 920 investigaciones temáticas que dan cuenta de la historia y de la cultura de Chile. Los usuarios, además, en este catálogo pueden registrarse y pueden, por ejemplo, organizar las búsquedas de información de la manera en que ellos han estado tratando de acceder a ella, incluso registrarse para recibir avisos cuando hay nueva información disponible relacionada con las búsquedas que ellos han estado realizando. La Biblioteca Nacional Digital también dispone de una entrada por fondos o colecciones a todos los documentos digitales que tiene la institución. En esta, los usuarios pueden acceder a los documentos digitales en la misma forma en la que estos están dispuestos al interior de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Así, el Departamento de Colecciones Especiales puede, y las secciones que lo componen, pueden tener cada uno de ellos un mini sitio en el cual disponer todas sus colecciones de manera estructurada, lo mismo el Departamento de Colecciones Bibliográficas y Documentales. Es el caso, por ejemplo, de la Sala Medina, en el cual se puede ver que tiene un sitio de acceso con materiales y documentos destacados, pero que también puede uno ver todas las colecciones que a su vez componen los documentos que se encuentran ya digitalizados en la Sala Medina, donde hay manuscritos, mapas, fotografías, la colección de incunables, entre otros. Cada uno de estos puede ir profundizando y llegando al acceso, por ejemplo, en este caso, a los 33 incunables que están digitalizados y después cada uno de ellos con su ficha para poder descargar directamente la documentación de manera gratuita. Otra forma de acceder a la información es en base a temas. Tal es el caso, por ejemplo, en el cual todos los documentos, los mismos 230.000 documentos, ya no estructurados por fondos o colecciones, sino que en base a temas relevantes que den cuenta de alguna parte de la historia de la cultura de Chile. Por ejemplo, en este caso se hizo un destacado sobre los presidentes de Chile, en el cual se han podido agrupar todos los documentos que están digitalizados dentro de los distintos fondos o colecciones, pero que tienen dentro de sus materias están, digamos, etiquetados como que pertenecen al tema de los presidentes. Esta plataforma también permite el desarrollo de proyectos colaborativos interinstitucionales. Por ejemplo, para el desarrollo de este en particular, trabajamos con el Archivo Nacional, que también cuenta con colecciones de documentos de los presidentes y también se invitó a participar a las fundaciones de los expresidentes que quisieran aportar con sus legados, donde pueden ser también incorporados. Es un proyecto pendiente que tenemos también para desarrollar de manera colaborativa con la Biblioteca del Congreso Nacional. Y tiene una tercera entrada que es por territorio, en el cual a través de la georreferenciación de los documentos digitales se puede acceder a ellos desde una perspectiva espacial, considerando el territorio como un concepto amplio que puede abarcar desde una plaza, desde un barrio, hasta una comuna o una provincia o una región, e incluso también permite hacer un trabajo en desarrollo, por ejemplo, con otros países, como es el caso con el cual hemos conversado ya con la Biblioteca Nacional de Brasil, para poder hacer un proyecto colaborativo en el cual podamos disponer aquí un lugar donde podamos tener las cosas sobre Chile que tienen en la Biblioteca Nacional de Brasil y las cosas de Brasil que tenemos nosotros en la Biblioteca Nacional de Chile. En este momento ya podemos decir, sí, que tenemos prácticamente una pequeña biblioteca digital de cada una de las regiones, y dentro de las regiones también una pequeña biblioteca digital de las 348 comunas de Chile. Hay algunas que todavía no están representadas, pero que prontamente ya van a estar. El portal Memoria Chilena, quizás uno de los más conocidos que es de nuestra Biblioteca Nacional Digital, se inició el año 2000 y se inauguró el año 2003, con el objetivo de contribuir a los procesos de conocimiento, información y educación de la población a través de la investigación y valoración y difusión del patrimonio cultural a través de Internet. Actualmente pone a disposición de la comunidad 928 minisitios temáticos con más de 31.000 documentos digitalizados, que son cerca de 2 millones de páginas, que dan cuenta de la historia y la cultura de Chile en sus más diversos ámbitos. En la actualidad, Memoria Chilena es visitado por 1.230.000 usuarios. mensualmente abarca una gran variedad de temas como literatura, historia, arte, música, ciencia, tecnología, entre otros, los que son ilustrados con documentos de las colecciones de la Biblioteca Nacional, en diferentes soportes como libros, periódicos, revistas, mapas, fotografías, registros sonoros, videos. Y hoy día también cuenta con una comunidad que alcanza los 347.000 usuarios. Tenemos 347.000 usuarios en las redes sociales que diariamente reciben, comparten y sugieren contenidos. Por su parte, el portal Chile para niños tiene como objetivo colaborar en la formación de niños y niñas en la valoración y apropiación del patrimonio cultural y natural a través de contenidos interactivos que introducen a la riqueza bibliográfica y documental de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Cuenta actualmente con 48 cápsulas o minisitios, 38 actividades y 63 documentos en los que destacan videos, libros, mapas, planos y revistas. Los primeros pasos del archivo de la web chilena datan de diciembre del 2013, momento en el que se desarrolló un proyecto piloto que permitió cosechar una selección de 10 sitios web correspondientes a las campañas presidenciales. Se cosecharon los 9 candidatos presidenciales más la campaña que se realizó que se llamaba Marca a tu voto. Esto es bien interesante porque actualmente el único lugar donde uno puede consultar el sitio web de la campaña, por ejemplo, del 2013 de Eveli Matei, de Enrique Obinami, o de todos los candidatos, es en el archivo de la web de la Biblioteca Nacional porque esos sitios, al ser bastante efímeros, dejan de existir con mucha facilidad. Para ello, cuando empezamos a trabajar, nos contactamos con la Biblioteca Nacional de España y con otras bibliotecas que estaban desarrollando archivos de la web y además la Biblioteca Nacional se hizo miembro del consorcio International Internet Preservation Consortium, que es un consorcio internacional donde se publican como buenas prácticas, existen foros donde se pueden consultar todo este tipo de información. Hoy la biblioteca, o sea, el archivo de la web chilena, cuenta con cuatro colecciones entre las que destaca la colección de medios electrónicos. Esa es la de los presidentes, esta es de medios electrónicos, en que actualmente se están cosechando periódicamente 42 medios y también tiene una colección completa sobre los sitios web de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y últimamente estamos cosechando los sitios web relacionados con todo el proceso constituyente que se está llevando a cabo. Prontamente, además, al archivo de la web se le va a incorporar un proyecto desarrollado de manera colaborativa con el Núcleo Milenio de la Universidad de Chile, que consiste en la recopilación, cosecha de tweets que están relacionados con diferentes eventos relevantes que se van produciendo en Chile. Hoy que ya estamos a puertas, además de un nuevo periodo, de un nuevo proceso electoral, también ya empezamos con las primeras cosechas de los sitios web de la próxima elección presidencial. A fin de reforzar y potenciar el vínculo ciudadano con nuestro patrimonio, pero a través de nuestro edificio, la institución, la Biblioteca Nacional, brinda la posibilidad de acceder también a través de su sitio a visitas virtuales donde uno puede conocer los diferentes salones de la biblioteca, incluso aquellos que muchas veces tienen acceso restringido, como pueden ser los depósitos de la biblioteca, que siempre son muy interesantes de conocer. Y cuenta también con un proyecto que es una selección de mapas digitalizados pertenecientes a la Sala Medina y a la Mapoteca, que han sido georreferenciados con el objeto de brindar una nueva perspectiva sobre este tipo de documentación. No voy a ahondar en este proyecto porque después nuestra colega Ana María Quiroz va a hablar específicamente de este proyecto que en realidad ha resultado bastante interesante. Y también tenemos el bibliotecario en línea, que tiene el objetivo de satisfacer demanda de información que tienen nuestros usuarios desde diferentes partes. Esto se hace a través de chat o de correo electrónico, o a través del acceso a una base global de conocimiento. También nuestra colega Paulina Olivos, creo que el día de mañana, les va a comentar más de este proyecto en particular. Sin embargo, aun cuando las nuevas formas de publicación digital y los proyectos de digitalización de colecciones análogas tienen el potenciar de abrir el acceso a la información, las restricciones establecidas por la ley de propiedad intelectual mantienen un papel bastante relevante en lo que es frenar este acceso que nosotros queremos lograr a toda esta información. La ley de propiedad intelectual en Chile faculta a las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos a efectuar la reproducción electrónica de obras de su colección para ser consultadas gratuitas y simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios solo en terminales de redes de la respectiva institución y en condiciones que garanticen que no se puedan hacer copias electrónicas de esas reproducciones. Esto está citado de la ley. Tomando en consideración esta facultad, la Biblioteca Nacional habilitó terminales de la Biblioteca Nacional Digital en diversos salones de la institución. En ellos, en estricto respeto por las condiciones de seguridad indicadas, se ponen a disposición de la consulta de la comunidad miles de documentos digitalizados y o recibidos por el depósito legal electrónico que, dada su condición de protegidos, no pueden ser publicados a través de Internet. Paralelamente, se implementaron seis puntos de acceso remoto en bibliotecas regionales dependientes de la DIVAM. En las ciudades de Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Puerto Montt y Punta Arenas, además de una en el Museo Antropológico Padre Sebastián Engler de la Isla de Pascua, garantizando de esta manera facilitar el acceso descentralizado a esta información que la ley nos permite que solo pueda ser dispuesta bien al interior de la Biblioteca Nacional o bien en terminales de redes de la propia institución. Durante el último tiempo, los proyectos colaborativos han adquirido también un papel muy relevante en la función que realiza la Biblioteca Nacional. Desde el año 2009, la Biblioteca es socio colaborador de la Biblioteca Digital Mundial y esto ha permitido que se den a conocer nuestras colecciones mucho más allá de nuestras fronteras. Actualmente, documentos pertenecientes a nuestras colecciones han sido traducidos a siete idiomas, árabe, chino, inglés, francés, portugués, ruso y español. Bueno, español no ha sido traducido. En esta iniciativa que reúne a más de 170 instituciones de más de 80 países del mundo. Por su parte, la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano es un proyecto de Avinia, que es la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica y que permite el acceso desde un mismo punto de consulta a documentos que se encuentran en varias de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, como Brasil, Colombia, El Salvador, España, Panamá y Portugal, entre otras. Para finalizar, vale la pena recordar que, como dice John Palfrey en su libro Bibliotec, alguna vez, cito, alguna vez existió la idea de que las bibliotecas debían mantener bajo llave sus más valiosos materiales, lejos de aquellos que no habían sido bendecidos con el privilegio de acceder a ellos. En contraposición a ello, la Biblioteca Nacional de Chile, a través de la Biblioteca Nacional Digital, ha asumido el desafío de ofrecer a sus usuarios del siglo XXI nuevas formas de acceder a la información y al conocimiento, acercándose un poco más al cumplimiento de uno de sus objetivos centrales de desarrollo, una biblioteca nacional que garantice a su comunidad el acceso a la información de manera libre y sin discriminación para un desarrollo sostenible. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!